Pues hablamos ahora con las personas que han decidido que esta fiesta de San Isidro sea también una celebración ya recuperada gracias también al trabajo de vecinos y vecinas de Almodóvar del Campo que junto a Jacinto, con Jacinto al frente, pues han... No, Jacinto ha sido uno de tantos. Bueno, uno de ellos, pero la iniciativa tenía que salir de la persona que ha sido tuya y de Fidel, ¿verdad? Fidel, el primero que habló para iniciarlo fue Blas, que dijo hay que unirse para San Isidro y luego ya nos juntamos todos, como dice Jacinto, que continúe Jacinto como presidente. ¿Pero Blas fue la primera persona? Esa ha sido, la iniciativa ha sido de todos los que hemos compuesto como una junta rectora para crear todo esto. Entonces tuvimos unas conversaciones con la familia de la Cruz, que era la propietaria, de no la propietaria, en el registro de la propiedad no existe nada de propietarios y en el Catastro, en el Catastro esto está a nombre de la hermandad de San Isidro y de San Antón que la gestionaba antiguamente la hermandad de labradores y ganaderos de Almodóvar del Campo. Entonces, nos pusimos al habla con los dueños de los que tenían 90 años, que hay que agradecerles también que lo hayan llevado durante 90 años, hayan tenido esto y entonces ya las cosas van cambiando y nos dijeron que nos podíamos hacer cargo de lo que era la ermita. El terreno este fue donado por don Santiago Irala, que no fue donado, y la iniciativa de todo esto la tuvieron los Costis, que eran los dueños de la Cruz, y doña Emilia Costi, que fue la abuela, que fue la que inició todo esto. Junto con los labradores y gente de Almodóvar, no labradores, pidió una esto y en el año 34 se hizo la ermita. La ermita ahora vamos a gestionarla, se ha hecho una hermandad o asociación de San Isidro Labrador y ahora mismo ya está en funciones, este año se nos ha desbordado esto, porque creíamos que iba a venir menos gente, ya ha venido muchísima gente, y nosotros estamos encantados de haber tenido aquí a todo el personal que ha venido a San Isidro. San Isidro, gracias al alcalde, que hay que darle las gracias, nos ha hecho, ha estado aquí 15 días, los albañiles, haciendo toda la obra civil, pintando y arreglando todo lo que es la ermita. Nosotros hemos, el santo, lo tuvimos en el guardapasos y lo hemos arreglado, gracias a Pepe Castillo, que ha sido el que lo ha arreglado, y lo demás, pues ya viene todo sobre ruedas, una cosa viene sobre otra. Ya nos hemos juntado, había unidad, estábamos hermandad, hicimos una rifa para sacar un poco de dinero, porque no teníamos ni una perra, se ha arreglado la puerta, se ha arreglado el santo, se ha hecho un altar nuevo, se han hecho los vinilos, gente que ha arreglado las ventanas, una madre y un hijo han donado lo que es el marco de las ventanas, y ahora los vinilos y el este, pues se van creando una serie de gastos, que llevamos gastados ya, 2.000 euros ya llevamos gastados en lo poco que hemos organizado. Ahora hemos hecho ya, ya tenemos 100 socios, tenemos que cobrar ahora lo de la sociedad, a cada socio, la cuota, y ahí iremos tirando poco a poco, poco a poco, con las donaciones y con las cosas, esto es ya una realidad. Antes era un proyecto, ahora ya es una realidad. Se ha acondicionado tanto la ermita, como también el camino de acceso a la ermita. El camino, la mitad del camino nos lo ha faltado, gracias al señor alcalde, que dijo, dice, vamos a arreglar el camino, dice, ahora mismo no había tiempo, porque todavía no se ha terminado, porque la entrada de la esta, tenían que haberle puesto unas baldosas, que se las van a poner, si Dios quiere, y esto se va arreglando poco a poco, el año que viene habrá que poner aquí 70 o 80 árboles, hay que traer el agua, hay que seguir haciendo cosas, proyectos que hay, y eso se irá realizando poco a poco.